Hola que tal mi gente que nos sigue aquí en la página de Viajando por mi Pueblo Osagoyo Turístico Disculpen el greñero que traigo el día de hoy pero es para una buena causa El día de mañana les voy a realizar un video sobre el tema de Barrancas También Come Así que vamos a visitar mañana esa peluquería Por lo pronto el día de hoy vamos a hacer un recorrido Aquí a mis espaldas están las bandas que ya se acercan a las fiestas patronales Y vamos a ver que hay, como está el asunto y cuanto están cobrando Pues aquí estamos amigos frente a la presidencia municipal aquí Y aquí es donde se ponen las bandas para que ustedes pasen a contratarles por aquí Aquí a nuestros amigos les dio pena pero ni modo, ahí están chido A ver que onda, aquí vamos a preguntarles a nuestros amigos que no les dé pena Este, aquí nada más que nos diga, ¿desde dónde vienen ustedes? De Carapan De Carapan ¿Y cuánto andan cobrando más o menos por la hora? A dos mil Dos mil pesos la hora, ¿cuántos son? Somos diez, estamos diez, somos más pero acá Ok, diez personas, este, y pues la banda ¿Qué onda cuando les dicen que se va en una camioneta? ¿Le entran o no le entran para ir tocando arriba de la camioneta? Aquí no nos dejan, este, sí, sí nos subimos pero para que nos traslademos más Pero ya en ningún lugar seguro ya, ya hay ¿Dónde prefieren andar este, más a gusto? ¿En una camioneta o en un lugar tranquilo? En un lugar tranquilo, mil veces Ok, dale, gracias Dale, pues ya escucharon amigos, toran dos mil pesos, son diez Para que hagan un ambiente sabroso en Los Hachones Ahí están, miren, chequenlos Ahí andan otros dando la vuelta Y pues ellos prefieren, la verdad Hay una costumbre aquí de, este, de subirse a una camioneta Pero pues no es nada bueno Aquí está otra banda, ¿qué onda? ¿Ustedes de dónde vienen? De Ichan De Ichan ¿Y ustedes cuánto andan cobrando la hora? A dos quinientos Dos quinientos, ¿cuántos traen ustedes? Diez elementos Diez elementos Y yo sé que a ustedes les invitan mucho Bueno, les pagan porque se vayan en una camioneta Este, ¿cómo ven ese asunto? ¿Se les hace chido o no ir en camioneta tocando? Pues no Ya escucharon amigos, aquí están las bandas Ellos ya están acá calentando de aquel lado Sabrosa la música Para Los Hachones Y pues ya, ya escucharon mi gente Este, pues esto es lo que hay aquí en Zaguayo, Michoacán Miren, mientras dejen les presumo tantito Cómo quedó la plaza La placita Juárez esta Ya se los había sacado en un video En transmisión en vivo Pero, pues no habíamos hecho un video bien como tal Ahorita me voy a pasar hasta acá Para que vean cómo quedó esta placita Pues esta es la plaza Juárez Aquella que tenía el monumento en medio Miren qué bonito quedó Iluminado Amplio aquí frente a la presidencia municipal Todo muy chido Que está ahorita Y pues vámonos hasta la plaza Yo no sé cuánto tiempo tengan ustedes Que no salen a la plaza principal Pero ahorita voy a hacer un recorrido Vamos a ver qué hay ahí en la plaza Sale Aquí en Zaguayo Vamos por calle Constitución Y está cerrada en día domingo Por la noche Porque hay una venta nocturna Pues no nos la esperábamos Pero bueno Vamos a pasar un poquito por aquí Un poco rápido No vamos a hacer tampoco un video de los negocios Pero vamos a hacer el recorrido Hasta la plaza principal Ven, ven Baila conmigo Ven, ven Que te voy a enseñar Ven, ven Contigo quiero bailar Que la fiesta va a empezar Y pues ya estamos aquí En la plaza principal Este Sigue casi igual Como hace muchos años Tú que estás en Estados Unidos No sé cuánto tengas Que no vienes por estos rumbos Pero Te voy a hacer un recorrido por aquí Chécate que todavía Aquí La gente sale Pues a sentarse un rato En la plaza En familia Con amigos Pareja Toda la gente sigue saliendo Aquí a la plaza Y pues aquí estamos escuchando Que al fondo Pues hay Un cantante Para recordar Aquellos viejos tiempos Otra vez Chequen Aquí está arriba Esta es la plaza En estos tiempos ¿Van qué bonito se ve? La plaza de Saguayo Llena de gente Que vas a decirme Pues sí Aquí todavía Este Puedes encontrar Juguetitos Para los niños Lobos Que no pierden Su estilo Todavía en Saguayo Y pues mucha gente Aquí Como les decía Sentada ¿Y qué es lo que hacen aquí? Bueno Algunos descansando Socializando un poco Pero Otros comiendo Ahorita vamos a ir A comer algunas cosas Ahorita vamos a ver Que venden Aquí De comer ¿Sale? Así que vamos a dar una vueltita Por esa ruta Pequeña ruta Gastronómica Que tenemos Los domingos Y a veces Entre semana Ok Así es como La gente Sale a pasear Por aquí En Saguayo Este Disfrutando un rato Tranquilos Todo tranquilo Bien Este Y por aquí Bueno Vamos a mostrar la imagen De Tlahuayl Que ya las fiestas Ya están muy próximas Ya estamos A unos días De iniciar Con eventos Culturales Aquí en Saguayo Michoacán Vamos aquí De este lado Donde está La parroquia Para Este Decirles Que es lo que hay Por estos lados Que siempre Ha sido Lo mejor Aquí en Saguayo Venir Venir A comer Chucherías Como decimos Vulgarmente Pues no deben Faltar los elotes Estamos en temporada De elotes Y en Saguayo Este Es uno de los puntos Más grandes Donde se venden Pues aquí están Los elotitos Asaditos Vienen nada más Y aquí no son caros Como en otros lugares Aquí son baratos Y muy buenos Vamos de este lado Y acá están Los elotes Pues cocidos Un vasito de elote Sabroso Y acá tenemos Postres Miren Esto es lo que Toda la vida Se ha vendido Aquí en Saguayo A veces Nada más Cambian Las generaciones O la familia Es un poquito Pero Se siguen veniendo Y de aquel lado Están los churros Churros Este Con azúcar De este lado Pues aquí en este lado En los portales Siempre hay negocitos Donde puedas venir A sentarte Ya Este Si tienes muchos años Sin venir Pues ya cambiaron mucho Aquí hay Este lado Hay aguas frescas De este lado Pues acostumbrados A los capuchinos Aquí miren De este lado Vamos caminando Al paso Pero aquí vamos De este lado Están los capuchinos Que la gente Acostumbra mucho Venir a tomar Río perdón Frappuccinos Y capuchinos Más para acá Pues algunas Tiendas Ya más comerciales Y la lonchería México Que tiene años Aquí Todavía existe Muchos recordarán Todavía este lugar Pero Y pues sigue veniendo Igual que hace muchos años Acá bueno Otra pastelería Que abrieron De este lado Y pues puede venir A sentarte aquí Tranquilamente A escuchar la música A descansar O simplemente Pues por venir A relajarte un poco Y a refrescarte Ven, ven Baila conmigo Ven, ven Que te voy a enseñar Ven, ven Contigo quiero bailar Que la fiesta va a empezar Y pues hasta aquí Este video mi gente Gracias por acompañarnos Estos son los recorridos Que se hacen aquí En la plaza principal Los días domingos Así está este asunto Muchas gracias Por acompañarnos En este video Nos vemos en uno próximo